Ay, la periódica de Noia va Colón, quiere más, ataca a Bernardi, espera a Jordán por el área, Bernardi, pegale, va el centro para Toledo, GOOOOOL! 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 De Colón, Sabalero, de Javier Toledo, a los 38 minutos del segundo tiempo, Bernardi le robó la pelota a Bedoya, encaró, fue, Nadie lo detuvo en el horario, le podría él mismo haber pegado, pero fue muy generoso, pasa a media altura, Toledo con pierna derecha, lo vence a Champagne que apenas alcanzó a desviar la pelota, pero no la pudo sacar definitivamente. Gana, gusta y golea, hoy en el segundo tiempo, pase de Bernardi, gol de Toledo, camino a los 119 años, Colón punterísimo, recontra líder de la zona B de la primera nacional, por Toledo, 2 de Toledo, Colón 3, el restante, por parte de Jordán, Almagro 0! GOOOOOL! Bueno, lo dijo Nico Bedoya en la primera intervención, se termina equivocando, aparece rápido Colón en la presión con Bernardi, que se iba hasta el área, tenía remate, tenía centro, tenía pase, tenía para hacer lo que quería. Como Colón tuvo para hacer en todo este segundo tiempo lo que quiso, Bernardi midió el pase, lo ajustó, fue Toledo a buscarla, la cacheteó directamente y mandó la pelota al fondo del arco, gana Colón 3 a 0. Gracias por ver el video.